¡Aplausos! Nombre, S.B.D. S.B.D. Carga, una guirnalda de rosas. Soplo de aire fresco. Mecánica de activación. S.B.D. Carga, una guirnalda de rosas. S.B.D. 0,68 kg. Mecánica de activación. Temporizador. Regulable, 1 a 25 minutos. Rango. Bongo, coctel molotov. Nombre, B.D. Peso, 16 onzas. Descarga, 14 onzas concentrado de fruta nacional. Hecho en casa. Mecánica de activación. Candela, disparador manual. Rango. 50 litros de bomba. Micrófono. Descargada sin placer. S.B.D. S.B.D. Carga. S.B.D. En cada dispositivo. Energía acústica. Mecánica de activación. S.B.D. S.B.D. Real bomba. Bomba real. S.B.D. F.D.P. Fluid. S.B.D. 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 Líteros líquido amniótico. B further. F inclusive. S.E.D. Mecánica de activación. Temporizador. 35 lbs. Social. 3.00m $. S.B.D. 30 Paría según el tamaño del afectado. F2. H2. Bomba. Capotan plaz. G. Nombre GDB. Golden Expression Blast. Carga 25 onzas. Jugo de letras. 140 gramos de jugo de red. Coiso. 8 metros de litera. Rango 23. Cinco pies lineales. Efectos. Recuperación de la memoria. Rostro subrojado. Retrascado de baño facial. Sumamente efectiva en políticos con pérdida de memoria. Bomba. Letras. Compresión directa. Peso 2.5 libras. Carga 5.5 libras. 64 onzas de lluvia caribeña. Mezcánica de activación. Tincorizador. Regulando en 1 a 30 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Cosas bonitas y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y clacas Caballos, gallinas, ovejas y vacas Hay muchos animales con mucha gente Personas gordas y locos de mente En el mundo hay mentiras y falsedades Hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales Derrotas y fracasos, accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, hojas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divididas De entradas, salidas, de dudas, pedidas Hay no sentencias, hay homicidas Hay muchas rocas y toda comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos Hay 6 mil millones de habitantes Extraordinaria y gente elegante Pero, pero, pero... Si no eres como tú Del Mathio como tú, mi amor De nadie como tú ¡Ay, eh, eh! Hay carnicerías, hay tragos amargos y colosinas, hay enfermedades y medicinas, hay poes y jaceos, cajeros, vacíos, hay más ladrones de policía. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo, que nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. Chile. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. ¡Ay, eh, eh! ¡Oye! No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. ¡China! No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Oye, ¿qué pasó, Chile? Que si estamos vivos. Vamos a meterle energía, oye. Pablo, de Chacho en Piedra, ven acá. Vamos a meterle melaza. Yo quiero que todo el mundo, desde los más jóvenes hasta los más viejitos, mayores de 70 años que están acá también, puedan disfrutar. La calle 13 es para todo público. No le hagan caso a los periódicos que hablan mierda. La calle 13 es para todo el mundo. Yo quiero que tú nos pongas a esta gente a cantar, a que hagan coro, a que disfruten, porque vinieron aquí y esto está muy caro para estar aquí en Viña, así que tienen que disfrutar. Pon a esta gente a cantar, dale. Ahí vamos. Todo el mundo con las manos en el aire. Ay, 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 ay. ¿Y ustedes? ¡Viva de nuevo! Ay, 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 ay. ¡Viva de nuevo! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Ustedes! ¡Oye! ¡Viva Chile! ¡Chile! ¡Chile! ¡Oye! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eh, eh! Hoy nadie como tú, hoy nadie como tú No escucha el desorden Nos vemos con la regla Somos indisciplinados Todos malcriados Ese es el coro, nos vamos a portar mal Como John Lennon, como Basquiat, como Oscar White Lo que no se supone, oye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atrévete que te sante en el closet! ¡Esta maternita, tú eres arte! ¡Deja de taparte, que nadie va a retratarte! ¡Levanta, te ponte, ¡ay! ¡Préndete, sácale chispas al estante! ¡Préndete en fuego como un aire! ¡Sacúdete, chudor, como si fueras un wiper! ¡Que tú eres callejera, un trick fighter! ¡Cambia esa cara de seria! ¡Esa cara de intelectual, de enciclopedia! ¡Que te voy a inyectar con la bacteria! ¡Pa' que de vuelta como machina de feria! ¡Oye, señorita intelectual! ¡Ya sé! ¡Que tienes el área abdominal! ¡Y te vas a tocar como fiesta patronal! ¡Y te vas a tocar como palestino! ¡No, no, no, no! ¡Yo sé que a ti te gusta el pop-rock latino! ¡Pero es que reggaeton se te mete por los indecinos! ¡Por debajo de la falda como un submarino! ¡Y te saca lo de indio caíno! ¡Ya tú sabes en el chafarrabo! ¡Mamá! ¡En el nombre de Agüe Iguaná! ¡No hay maná para nada que yo te voy a mentir! ¡Yo sé! ¡Que yo también quiero consumir! ¡De tu perejil! ¡Y tu virita amazónica! ¡Como Brasil! ¡Tu virita a matarla! ¡Como Kirby! ¡Tu virita a beber cerveza de barril! ¡Tú sabes que conmigo tú eres el infilice! ¡Tú sabes! ¡Prévete, detente, desate del fioses! ¡Deja de mamarte! ¡Deja de vaca retratarte! ¡Levántate, ponte! ¡Ay, de frente, te saques las chispas a desate! ¡Prévete el fuego! ¡Sacúdeme a churro como si fuera! ¡Guay! ¡Que tú eres callejera! ¡En lo de Hell Show! ¡Súbete en la mini! ¡Balda! ¡Hasta la espalda! ¡Súbete en la de Hell Show! ¡Más alta! ¡Y ahora vamos a bailar por todas las altas! ¡Mira, nena! ¡Quieres un sipi! ¡No importa si eres rapera! ¡O eres hippie! ¡Y si ahora que vayamos de Cuernavon City! ¡Conmigo no te pongas piqui! ¡Esto es hasta abajo! ¡Póngale el triki! ¡Esto es fácil! ¡Esto es un papel! ¡Qué importa si te gusta brindar! ¡Qué importa si te gusta brindar! ¡Esto es directo sin parar! ¡Vamos, ey! ¡Yo te lo juro de que por ley! ¡Aquí las chilenas saben karate! ¡Vengan cocinando salsa de tomate! ¡Mujan el arroz con un poco de aguacate! ¡Majos de chacralia de catorce kilas! ¡André, ve, te, 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 te! ¡Sante de Dios, te! ¡Escápate, quítate! ¡Eres Marte! ¡Deja de taparte! ¡Que nadie va a retratarte! ¡Levanta de monte, jaite! ¡Escápate, quítate! ¡Escápate, quítate! ¡Escápate, quítate! ¡Se acúdate el ciudadano! ¡Vamos, chiquera, chú! ¡Cuál, pe! ¡Que tú eres callejera! ¡Escápate! ¡Oye! ¡En el trombón, el tío o verde! ¡Se le fue por listo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sangre en la trompeta, Jerry Medina! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es de la trompeta, Jerry Medina! ¡Vamos, chiquera! ¡Vamos, chiquera! ¡Vamos, chiquera! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquera! Oye, de la coca, Andrés el niño de goma, de la coca Oye, de la batería, Inmael Cancel 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, yo quiero tirar este tema que para mí es súper, súper importante. Para mí, yo, de hecho, la razón que vine para acá fue por ustedes y por hacer este tema. Que lo presente en la televisión estaba atrás, estaba atrás y lo moví para el frente. Que de hecho, está chévere lo de la comedia, pero a mí no me gusta que se burlen de los homosexuales. No me gusta mucho. No me gusta. No está chévere. Ahora, yo digo lo que pienso. Ahora, este tema para mí es muy importante. Muy, muy, muy importante. Lo escribí y parte de los versos de este tema lo escribí aquí en Chile. Porque yo he recorrido por acá las estrellas más bonitas a la pie en el Valle del Elqui. Muy bien, que subí por allá. Me encontré varios hippies que los papás les prestaron el jeep. Esos hippies, así que los papás les prestan el jeep. Y estuve con ellos en una fogata y vi las estrellas muy lindas, pero es que ustedes no tienen idea. Quizás ustedes porque viven acá, pero cuando yo fui para allá me salieron versos, pero de gratis. Es muy fácil escribir. Va al paraíso. Demasiado de bonito. Cuarto. No en Valle. Les quiero mandar un saludo a todos los pescadores que representan, a todos los pescadores de Chile. Ah, que gracias a ellos estamos acá también. Son parte de la economía del país. A todos los pescadores, es muy importante. Aquí estamos con nuestros maestros, Inti Gimani, histórico. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo escribí pensando en Latinoamérica, pensando en todos los jovencitos que están estudiando ahora, la educación es nuestra nueva revolución, no es el fusil, no es la violencia, es la educación, todos los jovencitos. Ese es el mensaje de Calle 13 que están tratando de destruir diciendo que cualquier barbaridad. Este es el mensaje que yo quiero que todo el mundo escuche. Lo digo el día de mi cumpleaños, el día que nací, uno de los días más importantes de mi vida, por eso estoy aquí, porque mi mamá parió. Y se lo dedico a todos ustedes, pero con el corazón ahí, pero bien cabrón, desde lo más honesto de mis entrañas, se lo digo de corazón. No te quiero maestro. No te quiero maestro. Con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la esquina dorsal del planeta, en mi cordillera. Soy lo que no quiere su patria, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. ¡Oye! 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 Vamos caminando! ¡Oye! 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 ¡Viva la América! ¡Muchas gracias! ¡No puedes comprar mi vida! Intigemano, histórico. Gracias, mi sangre. Oye, vamos a... Yo quiero seguir tirando de corrido para tirar todos los temas. Olvídense de que entre. Yo no quiero que entre nadie. Vamos a tirar los temas. Este es el tema. Nos fuimos para Colombia, mi sangre. Nos fuimos para Colombia. Una cumbia, oye. ¡Mira los aburridos con los pies deprimidos! ¡Mira cómo se levanta con la pierna culepa! ¡Mira cómo aprieta la bepa! ¡Mira la gordita metiendo la barriga! ¡Mira cómo se fatiga! Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Un poquito de tequila con sal, para estimular la espina dorsal. Y despertar todos los órganos de tu cuerpo. Vamos a resucitar los muertos. Los que nunca bailan. Los que se quedan arrinconados sin levantarse. Con los huevos pegados al mundo bendito. Los que huelen a mi agua, viejito. A esos son los que yo resucito. Y le devuelvo el apetito, con un poquito de pornografía. ¡Eh! Con eso da una geometría. Tú tienes el culín como me gusta. Estirado con estría, como de repostería. Con las palmas cortas, al estilo de Miami. Enseñando la mitad del salami. Aquí te he traído un juguito agandita. Coño, zapatea, que tú no harás gringa. Yo te sacudo como un estornudo. ¡Achú! Me pongo a vomitar el desayuno. Me echa tu quito el guapo o Bruno. Y con él te vacuno, dice... Mira a los aburridos. Con los pies detenidos. Mira cómo se levanta con las piernas mulepas. Mira cómo aprienta la huepa. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Y bajando hasta el fondo profundo bien hondo. Mira, mira. A las viejas les tiro con mi retorita mujeriega. Con un poquito... Pa' que se suelcen las pellejas. Y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos por la sombra. Aquí cae el hombre, aquí bailamos en el pango. Con un toco de charanco. Vamos a resbalar esos pies como el chango. Y si tienes changa. A enseñar todas las brindangas. Que por ahí viene la ganga. Como una bullanga. A llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay, caramba! Tú me vas a matar. Y un ataque de asma. Tú me vas a matar como los fantasmas. Y un susto con tu ese revoltillo meneándose. Yo le llego hasta Cusco. Le llego hasta Perú. Es ludo, es ludo. Me como todo el mayo. Me como tus pilas de crudo. Tú, tú, tú. Pero que tú nada más. Tú me tienes gordito. Y bien cuidado. Me quiero que quema la costumbre. Ella me cocina. Yo le cocino. Un pavo real. Como los peregrinos. Me tiene dando vueltas. Como carmelinos. Del agua al lado. Como los pincinos. Tú eres una fantasía. Tú eres un bicho. Como Blanca Nieves y los siete nanitos. Con ese pereíto. A mi huevito. Que están ganas de marir. Como Andrés. Secadito. Mira los aburridos. Con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas julembas. Mira cómo apriestan la brepa. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se partía. Bajando hacia el fondo profundo. Un movimiento redondo. Un movimiento redondo. Oye. Repartiendo cultura de Puerto Rico. Andrés. Mira. En calle 13, hombre. En calle 13. 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 En calle 13. Oye. Mi sangre. Vamos a meterle velocidad al asunto para calentarnos. ¿Vale? Oye Chile. Que si estamos vivos. Que si Chile está vivos. Chile estamos vivos. Esa es la energía que necesitamos ahora. Porque está tocando calle 13. Entonces la energía tiene que estar al tope. Yo quiero a ver todo el mundo brincando. Todo el mundo brincando. El que no brinque está muerto. ¡China que si estamos vivos! 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 Yo prefiero decir que vivi brincando, que mori sin brincar. ¡Ah! Así que tenemos que brincar. Así que quiero ver a todo el mundo brincando... ¡Nos fuimos chineses! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si aparte es un pecado, yo me quemo pues, en el infierno, trotzdem amor. Gracias Chile Al parecer esta noche la Quinta Vergara no duerme Nadie quiere acostarse, todos quieren pagar Hoy todos somos fanáticos de estos hermanos que han conquistado el corazón del público de la Quinta Vergara Así se manifiesta René, feliz cumpleaños El mejor regalo de cumpleaños es enfático, es claro Han revolucionado la noche, que potencia, panqueo, panqueo, panqueo Aquí está Antorcha de Plata para Calle 13 Seguimos por supuesto escuchando todo el ritmo de Calle 13 Evita, evita, le tiene una torta La torta para René Por su cumpleaños 15.000 invitados tienen este cumpleaños René hoy día en la Quinta Vergara Yo creo que entre todos deberíamos de cantar cumpleaños feliz o no Vamos, como dice la onda, vamos ¿Cómo se le canta? Cumpleaños Y seguimos disfrutando los éxitos de Calle 13 Un deseo Un deseo, un deseo, un deseo Y seguimos disfrutando los éxitos de Calle 13 Yo pedí un deseo, no quiero que destruyan a Patagonia con hidroeléctrica Y dicen que cuando uno dice los deseos no se cumplen Pero este deseo se va a cumplir Chile tiene que estar unido con esto Y este tema que voy a tirar Por favor le voy a pedir que no salgan más porque quiero tirar los temas Para que ustedes disfruten Porque para mí se trata de esto De que ustedes estén contentos Nosotros tiremos los temas Y música, que viva la música Este tema para mí es bien importante Lo escribí Pensando en muchos países latinoamericanos Este tema se llama La Bala Escúchenla Los que no lo han escuchado lo pueden escuchar Para esos que dicen que el mensaje de Calle 13 Es diabólico Para que lo entiendan Este tema se llama La Bala Muy importante Dale, fuímonos Maestro ¡Vamos! 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 El martillo impacta la aguja La explosión de la pólvora con fuerza empuja Movimiento de traslación Sale la bala arrojada fuera del cañón Como un objetivo directo Para llegar a su presa no necesita ojos Y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo La bala nunca será por vencida Si no mata hoy por lo menos deja un herida Luego de su salida no habrá detenida Obedece a tu patrón solo una vez en la vida Hay poco dinero pero hay muchas balas Hay poca comida Pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuídame, viene una Se escucha un disparo, agarra confianza El sonido la persigue, pero no la alcanza La bala saca sus colmillos y acero Y sin pedir permiso, entra por el cuero Muerte los tejidos, con rabia le arranca El pecho a las arterias para causar hemorragia Huela la sangre, batida de fresa Chalza, bolognesa, ciroc de franguesa Una cascada de arte contemporáneo Color rojo vivo, sale por el cráneo Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidame, viene una Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidame, viene una Sería inaccesible el que alguien te mate Si cada bala costara lo que cuesta un yate Tendrías que ahorrar todo tu salario Para ser un mercenario Habría que ser millonario, pero no es así Se matan por montones Las balas son igual que baratas que los condones Hay poca educación, hay muchos carcuchos Cuando se lee poco, se dispara mucho Hay quienes asesinan y no dan la cara El rico da la orden y el pobre la dispara No se necesitan balas para probar un culto Es crónico, no se puede hablar como un culto El diálogo destruye cualquier situación Aunque se usar balas, disparo con palabras Hay poca dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidame, viene una Hay poca dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidame, viene una Hay poca dinero, hay poca comida Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas Cuidame, viene una Gracias por dejarme retirar los temas que me dan la gana Por favor, no sigan entrando Que nos vamos con este tema Yo quiero que bailen Vamos a menear Está chévere bailar y pensar al mismo tiempo Vamos a meterle un poco de percusión Yo quiero que suba gente con nosotros a bailar un poco ¿Se puede o no? Sí, no Sí Que si se puede, no, sí Que se joda, no hay que pedir permiso ¿Dónde están? ¿Quién quiere bailar? ¿Tú quieres bailar acá? Vente ¿Quieres bailar? Tienes que bailar Allá arriba vamos a bailar con gusto Venga, todo el mundo Buenas, gracias hermano Sube, sube, tú quieres bailar Pero tienes que bailar Todos los que quieran bailar Venga, sube Sube Que suba, que yo le doy permiso para que suba Oye, oye, oye Chile, Chile, dale ¿Quieres bailar por acá? ¿Tú quieres bailar? ¿Quieres bailar? Venga, baila Tanto Vente tú Ven Sí, sí, se lo suba Venga Venga, para acá Va, güey Cuidado No te caigues Ven Necesito más gente en la tarima Puñata ¿Quién quiere bailar? Dale ¿Tú quieres bailar? Vente Este tema se llama Se vale todo Ven Dice Se vale todo En este sándwich de salchicha Se vale todo Antes pon ficha Se vale todo Morena Trigueñito Hicha Dice Se vale todo Se vale todo Se vale todo En este sándwich de salchicha Se vale todo Aunque pasen con ficha Se vale todo Morena Trigueñito Hicha Dice Se vale todo Se vale todo Dale vuelta 360 Se va La primera ligera Está venida Dale vuelta Quiero bailar contigo Déjame chuparte En el sombrío Regalame un poquito de trigo Contigo Quiero tener un par de higos Aunque sea más primo Yo te exprimo Me pongo a hablar en chino Me pongo a seguir aquí De la asesino que se ríe Con tus canciones A la interperie Me ponen las cosas Como de miniserie Llego El que hace que se veje A ti llego El que hace que se veje El que tiene más levadura Que un pansoba El que hace que sube Chicharrón colado El que pone a los reggaetones A orinar cacao Por el culo Como café bola Levanten la poqueta En forma de trompeta Griten como corneta Ahora doblense Como camón de bicicleta Que ya la pista Está repleta De burlos de chuleta Que mejor es la favorita Todas las tarjetas Me gusta como se dibujan Las petas De tus petas Me gusta como me hace morir Chieta Chieta Me gusta como se ve tu traje Me gusta como hace juego Localizado en la zona Acominable Acominable Perfecto para soltarla Con un cabrillo Se vale todo Se vale todo Aunque pasen con pichas Se vale todo Morena Trigueñito Hinchas Se vale todo Se vale todo Mira, deja el drama Si yo sé que tú es tu río Esa es la grama Si tú tienes fama Esa es una fama en la cama Esa es la hermanicia De tener a ella Antes clama Yo sé que cuando el ritmo Te toca Te azota como la coca Te azota como te dejo Yo en la roca Tú eres una loca Tú eres de la tierra Me jenejé por la boca No sé por qué Estás pronto Estás aquí lluvan Estás limón De tu infilula Si tú te has tirado Un par de tipos En la picua Si tú ha brinca hueja Alambre de púa No sé por qué Carajo Estás en ese púal ¿Cuál es tu flor De vaca Y con calúa ¿Cuál es tu flor De comer mierda? Tú también fuma hierro Tú sabes que tienes Venero entre las pies Y estás loca Por hacerme mierda Estás loca Por hacerme comer hierro Como los cabellos Se estás comportando Como los plebeos Amate ya no como los sellos Así que mami No te pongas el codo Por otro Tú un poquito Como tú Así como los cabellos Esto no se muere tu modo Entre los dos Bien tomado Toto Como dice Se vale todo Aunque pasen conmicha Se vale todo Por el matrigueñito Micha dice Se vale todo Se vale todo Se vale todo Aunque pasen conmicha Se vale todo Por el matrigueñito Micha dice Se vale todo Se vale todo Un aplauso para las bailarinas ¡Oye! 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 Soy la nueva cara del rock El nuevo New Kid on the Block Que me sigan en el coro los estúpidos Residente calle 13 suena nítido Que todo mundo se levante del asiento Y si los ofendo, pues lo siento Yo voy a sacar el aire de la cabeza Dándonos más allá a tu cerebro con cerveza Para cambiarles esa mente de presa Hay que consumir un como sin tableta Yo no me topeca Solo que tengo es una biblioteca De cosas sexy y de cosas frescas Y cada vez que abro la boca a pesca Chúpate esta Pumas seguido por tu pie y la sienta Pa' que se sienta a tener la cena Pica, 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 pica como pimienta Nos fuimos hípticos en los 70 Al millón de cero, la silla y la mesa Te atrato de su alteza Eres una gana montesa De la pezuña a la cabeza Soy miembro de ná Tú no sabes, no sabes na' Tú no sabes, no sabes na' Esta nena La sirena, la sirena Esta nena, la sirena La sirena de agua dulce La Nazarena Mira como flota Mi cabeza por ver como rebota Una albota, grandota y negrota Vámonos sin capota Al coca roja para coca roja Yo soy caliente Yo soy lava Yo soy hormiga brava Te guabeas Conmigo Hay que quitarse la paga Mira como flota Mi cabeza por ver como rebota Una albota, tremgota, t glisenta y negrota Vámonos sin capota Centro rojita Papa Comorota Tiras como frota Mi cabeza por ver como rebota Una albota, tremgota, generosa Vámonos sin capota Centro rojita Papa Comorota Que tú no sabes nada 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 Que tú no sabes, no sabes nada Que tú no sabés, que tú no sabés, que tú no sabés, que tú no sabés, que tú no sabés. ¡Vale! ¡En la percusión! ¡Esto es como vales! ¡Andrés Bernillo de Goma y Máel Cancel! ¡Vamos, sigue! ¡Duro! ¡Duro! ¡Cállate atrás de la cabrona casa! ¡Cállate atrás de la cabrona casa! Este tema se lo dedico a todos ustedes, se lo dedico a toda la gente que vive en Chile, a toda la gente que es de Chile y que van a otros países, a representar a su país también, a trabajar, a sembrar. A todos los residentes, a todos los visitantes, se lo dedico a todos los emigrantes del mundo, muy importante. Sí, a todos los emigrantes, que hay que aceptarlos, a todos los emigrantes del mundo, hay que aceptarlos, a todos los emigrantes del mundo. Sí. Se lo dedico a la gobernadora de Arizona, que es una racista, ¿saben dónde está Arizona? Un estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que está cometiendo, olvídate, leyes hitlerianas en contra de todos los emigrantes. Gracias por los pitos. A la gobernadora de Arizona, que está cometiendo unas leyes y unos delitos tan graves contra los latinoamericanos allá en los Estados Unidos. Necesitan el apoyo de nosotros, con la fuerza de acá. Somos 600 millones de... ¿Qué pasó hoy a Arizona? No. Se llama Jan Bruegel, para que la busquen en la Wikipedia, no, porque a veces da informaciones erróneas, pero la pueden buscar en Google. Jan Bruegel. La buscan, la gobernadora de Arizona, irresponsable. Este tema se llama para el norte. ¡A la gobernadora de Arizona, irresponsable. Este tema se llama para el norte. Por el camino del viento. ¡Voy soplando agua ardiente! ¡Voy soplando agua ardiente! Oye, voy a cruzar para el otro lado, papá Nadie me va a parar, nadie Oye, oye Oye, que Chile está de pie, oye Dile, calle 13 Tengo contigo todo A que no tiene identidad A que llegó sin avisar Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Tengo contigo todo A que no tiene identidad A que llegó sin avisar Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Un nómada sin rumbo De energía negativa Yo nada de rumbo Con pibes uñas de cordero Me propuse a recorrer el continente entero Sin brújula, sin tiempo, sin agenda Inspirado por las leyendas Por historias empaquetadas en lata Por los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar sin mamá Ahí me dejaba y nada Sin comodidades, sin lujo Protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir cabronería en mi libreta Y con un mismo idioma sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza Porque las pocas autoridades y la puta realeza Todavía se mueven por debajo de la mesa Aprendí a tragarme la depresión con cerveza Mi patrón yo lo estuvo desde la montaña Y con mi propia saliva enveneno su champaña Enveneno su champaña ¡Ale, chilico! Tengo a tu antídoto A que no tiene identidad Somos idénticos A que llegó sin avisar Tengo tranquilito Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Tengo tu antídoto A que no tiene identidad Somos idénticos A que llegó sin avisar Tengo tranquilito Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen En tu sonrisa Yo veo una aventura Una aventura Un movimiento Tu lenguaje, tu acento Yo quiero descubrir Lo que ya estaba descubierto Hoy me voy pa'l norte Sin pasamueltes Sin transporte Con la pieza Con la pata Pero no importa Este hombre se hidrata Con lo que retrata Mi pupila Cargo con un par de paisajes En mi mochila Cargo con vitamina De clorofila Cargo con un rosario De mil guila Sueño con cruzar El meridiano Repalando con las cuerdas Del cuestro de mi hermano Y llegarle tempranito Temprano A la orilla Por el desierto Con los pies A la parrilla Por debajo de la tierra Como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un instruzo Con libertad de recluso Y por eso Te convierto en uso Y buceo Por debajo de la tierra Para que no me vean Los guardas Los perros no me vuelan Abuela No se preocupe Que mi cuello Cuere a la virgen De la Guadalupe Oye Dedicado Para todos los residentes Y visitantes Hoy acá A todos los inmigrantes Del mundo De parte de Chile Que se escuchen En la luna Tengo tranquilito Para los que ya no están Para los que están Y los que vienen Y vienen ¡Wow! ¡Aire! 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 Chile, vámonos volando Mi sangre, dale ¡Aire! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chile! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí! ¡Chile, estamos vivos! ¡Bien! ¿Hay energía todavía? ¡Bien! ¡Que de aquí no nos vota nadie, oye! ¡Bien! Ustedes mandan, este tema a mí me gusta, yo lo voy a tirar, quizás a la gente no le gusta, pero yo lo voy a tirar porque es mi cumpleaños, así que lo voy a tirar porque a mí me gusta. Y como vi dos o tres personajes de las disqueras acá, se lo dedico a las disqueras de la industria de la música. Un agucheo a las disqueras de la industria de la música. Algunos son, no, hay gente buena dentro de la disquera y hay gente que son buenas también, pero que no entienden mucho la música, porque están dentro del negocio tanto y tanto y tanto y manejando tanta plata que entonces se les olvida lo de la música y piensan solamente en la plata. Entonces este tema lo escribí pensando en ellos, pensando en mucha gente que está haciendo música para ganar billetes, nada más para sonar en la radio, para bailar, quitarse los pantalones, estar en licra y cantar canciones que son fáciles y digeribles supuestamente, ¿entiendes? Entonces la gente que quiere hacer música para decir algo, cabrón, entonces le quitan el espacio. Este tema se llama Calma Pueblo. Nací mirando para el río el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé siendo ropero. Mi familia es grande, en mi casa somos ocho y la clase media baja no recibe plan ocho. Es normal que mi comportamiento no le cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la casa blanca. Mi rima te pone intenso y te dan calambre, yo soy el que vos que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico, yo estoy aquí para contarte lo que nos cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente, mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen y escuchan el mensaje, por eso me despienden a los cuyos y me da fe. Calma Pueblo, que aquí estoy yo, porque no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma Pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. A mí te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playboy, aquí te estás doblando de mí. A mí me ofende cuando tú sobras a la radio, comprándote el dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los niños enseñan cuatro canciones, son por el mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco, tú vendes porque tú mismo te compras tu propio disco. No me digas que no, y a mí me han ofrecido hacer eso, la mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llamen loco, tú dices poco, porque sabes poco. Calma Pueblo, que aquí estoy yo, lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro pura a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de fruta soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mientras es que es diferente, por la salida entro, me infiltro en el sistema. Y exploto desde adentro. Todo lo que le digo es como el esquido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, espalda y camiseta. No te empójate de prenda, marcas en izquierda. Va a cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La netidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hables de canceles, ni de los sopranos. La moción más grande, vive en el Vaticano. Con el truco de la fe, se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que hiciera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que lo que me señalan con el dedo, me tiene miedo. Porque yo no tengo miedo. Hay una pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo sé como tú, tú eres como yo, papá. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo sé como tú, tú eres como yo, papá. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo sé como tú, tú eres como yo, tú eres como yo. O que no dicen lo digo. Gracias Chile, con esta nos vamos Para disfrutar vamos a salir Tocamos esta y nos vamos por ahí A beber un poquito de ron ¿Quieren beber? ¿Están vivos, puñetas? ¿Estamos vivos? Después de esta nos vamos por ahí a beber Vamos a tirar este tema, yo quiero escuchar A todos los caballeros de esta noche ¿Dónde están? ¿Dónde están los caballeros de esta noche? Por favor, que no salga la gente de allá Que no interrumpan, que nos vamos con esta Porque salen e interrumpen ¿Dónde están los caballeros de esta noche? Yo quiero escuchar, bien, mucha testosterona ahí en la noche Bien, qué suerte tenemos Yo quiero escuchar a los caballeros gritando fuerte Pero fuertes los caballeros Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Bien, 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 bien Estamos bien Wow, la testosterona para las damas Sí, la erección Ahora quiero escuchar a las muchachas, a las mujeres Que son la cabeza del hogar Las que mandan Las que nunca van a permitir que a ningún hombre le falte el respeto Porque lo sacan De la casa, rápido Pues si son lesbianas, a ninguna mujer le puede faltar el respeto a otra mujer Pero yo quiero escuchar a todas esas damas Que mandan Y si le faltan el respeto Y no salen, me llaman a mí que yo lo saco Porque yo soy bastante cabrón Lo saco cabrón De una Yo quiero escuchar a esas muchachas Fuertes, pero con fuerte la fuerza de los hogarios Porque parimos, porque somos fuertes Todas las mujeres Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Bien, bien, bien Ahí estamos ahí, en la mitad Y ahora yo quiero escuchar a todas Los hombres, las mujeres Heterosexuales, bisexuales Homosexuales Todo el mundo Porque todo el mundo está incluido aquí en la calle 13 Que entren los que quieran Porque nosotros no excluimos Nosotros incluimos gente Porque nosotros creemos en la diversidad Y por eso yo quiero que todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Haga este coro Y nos fuimos Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Una, dos y tres Ese es el cabrón Coro, viña Con este tema nos vamos Disfrutando Gracias por estar acá Calle 13 Este tema se llama Fiesta de Loco ¡Fiesta de Loco! 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 En mi cabeza Tengo gusanos color verde Poniéndome las venas del cerebro Por eso soy rebelde Como un anciano Corriendo bicicleta En calzoncillos Con diagre en los bolsillos Soy rebelde Como un monajillo En la iglesia Fumando cigarrillo Sin que la pongas El oso Soy rebelde Como una vaca Que no quiere dar leche Todas las viejitas Con pelos en las piernas Con espíritu libre Y de mente moderna Deja de romperse la cabeza Y brinquen en la mesa Encima de la papa Procesa Coscano Cerveza en el aire Gritando de pico Cuarta a Buenos Aires Con toda la magia Corillo La banda Con diez brasileras Bailándome samba Estoy gozando un mocollón Un montón Botellón De ron Tras botellón En definición Un paraíso De gente vomitando En el piso Eso es una fiesta de locos Eso es una fiesta de locos Eso es una fiesta de locos Pero yo soy el único Que no estoy loco Soy el único Que no estoy loco Mira yo sé que Mil letras son cena Pero con ella Que pago la quincena Mujeres feministas Vamos a hablar sin tatujo Tú pones la concha Y yo te la flujo Mi amor Tú te vas a enamorar De este inmoral Del cual según Sigmund Freud La sexualidad rodea Todo lo que soy Lo sexual es un natural Y lo tiene El mono con la mona Como Animal Planet Espermatozoides Como el Discovery Channel Hablan su mentalidad De DC Channel Y maduren Bailando a chacas De trasturen Y no con lenguas Y que te censuren Los literatos Defensores del idioma Antiguados que no bailan Que no son homogías Del club de los Spitzonia Si yo les caigo mal Tues veces por diez ¿El qué? El NIE N-I-N Entre medio del huevo Y el culo del NIE Perdón si mi letra es sucia Pero es que mi mentalidad Es flexible como mente de Rusia No entiendo esta canción Pero la bailo como quieras Eso es una menta de locos Eso es una fiesta de locos Eso es una fiesta de locos Pero yo soy el único Que no estoy loco Yo soy el único Y el buen abusador Como colonizador español Si te doy un chinazo Tiene que ser de gol Yo voy directo al grano Al corazón de la manzana Donde duerme el gusano Después de que sea legal Un poco de perversión En la canción No viene mal Hija, si eres buena Y por la noche retras Dame un beso en la boca Y después te confiesas Estoy en el Eten Amén Un parente Niña bailando Sin sostén Con tu cuerpo Echito de adolescente Cualquier ser viviente Se pone caliente Esas ganas buenas Esas grinchas chicas Que lo que ayudan Es agua bendita Es el trasero Tuyo Tiene a cualquier coliseo Y con el creer A cualquier aseo Yo sé que mi música es profana Pero cuando déjate de vender Hago música cristiana Por ahora me sigo dañando El chiste manigretivo Con todo el objetivo Esto es una pieza de locos Eso es una pieza de locos Eso es una pieza de locos Pero yo soy el único que no estoy Yo soy el único que no estoy loco Eso es una pieza de locos Eso es una pieza de locos Eso es una pieza de locos Pero yo soy el único que no estoy loco Yo soy el único que no estoy loco Eso es una pieza de locos Recursa esta canción Tírate por un balcón Sin lubricación Calle 13 viene sin lubricación Sin lubricación Calle 13 viene sin lubricación ¡Gracias! ¡Gracias! Siendo las cuatro pasadas de la madrugada Terminamos una jornada maratónica Aquí en Viña del Mar Con un público que no ha querido dormir Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana Buenas noches América Buenas noches Chile Buenas noches Viña del Mar Buenas noches Calle 13 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.